Bueno, son las 6 y 34 de la mañana, llevo más de media hora despierto y bueno, me he levantado tan temprano hoy porque ahora mismo entreno por las mañanas a las 8 de la mañana y así pues paso un poco de tiempo entre que desayuno, entreno y bueno, entre que me despierto, desayuno y entreno. Así que nada, aquí tenéis una parte que es la ensalada, aquí un kiwi con queso fresco batido y aquí lo importante que son 200 gramos de claras con 100 gramos de guisantes, pimiento, ah, caña de lomo también, unos 20 gramos que no se ve, está por ahí tapado y por encima lo que tiene, lo que le veis es pimentón, que me gusta y bueno, se lo he hecho, tengo ahí pimentón, hay pimentón, en este caso le he echado picante, pero bueno, hay veces que le he hecho pimentón dulce y también hay veces que uso ajo en polvo o incluso el sazonador este barbacoa, hoy no, hoy solamente he echado pimentón y por encima de la ensalada orégano. Y luego también voy a tomar tres cosas de estas, mini tostas de trigo que bueno, cada una pesa, es como si fuera pan, básicamente, y cada una pesa tres gramos, entonces he tomado seis gramos, porque me voy a tomar dos, los macros, son los macros del desayuno, ahí están, 4,75 gramos de grasas, 38,74 de carbohidratos y 40,98 de proteína, 346, así que nada. Esto que pone aquí es lo que tengo inicialmente pensado consumir, aunque igual luego cambia, así que luego os enseñaré también lo que voy comiendo y cenando. Solamente hago tres comidas, así que nada, vamos a ver si acaba esto de hacerse y al desayuno. Pues ya está todo aquí, así que ahora solamente queda comerlo. Después de esto, bueno, son las 7 menos 20, luego a las 8 menos cuarto o así, pues me alego dos cafés y ya a partir de ahí a entrenar. Así que nada, vamos a jalar. Esto está encojonudo. Tiene ahí los guisantes por dentro, pimiento, caña de lomo. Está encojonudo esto. Bueno, pues son ya las 8 menos 10 y voy a ver si me tomo aquí el pre-entreno, que son dos cafés solos y al gimnasio. Así que nada, vamos a ir al tema. Bueno, pues... Bueno, pues ya estoy de camino a... Primero voy a recoger a camino, que la llevo al trabajo, y luego ya... A ver si no se mueve la cámara. Y luego ya, después de acercarla al trabajo, ya voy yo al gimnasio. Suelo entrar... Abre el gimnasio a las 8. Os voy a llegar un poquito más tarde, pero bueno, suelo estar a las 8 en punto allí. Si no, a las 8 y 5 ya más o menos empiezo... Empiezo a calentar y a entrenar. Hoy ya es 21 de mayo. Dentro de 5 semanas compito el 20 de junio en Medina del Campo, un poco en lifting. Y nada, simplemente os quería comentar que no sé qué marcas haré realmente. No creo que haga récords personales, básicamente porque estoy bajando de peso y lo estoy notando. Lo estoy notando un poco. Más o menos siempre me mantengo, no paso de 62,5 kilos o 63 en ayunas. Y ya la báscula marca 59, que es el peso de la categoría que tengo que marcar. En dos semanas he perdido cerca de... Bueno, en dos semanas y media he perdido prácticamente el kilo y medio que me sobraba. Y bueno, la dieta que apliqué consistía en tres días. La he explicado en Bitónica, pero bueno, dejaré el Excel aquí para que veáis lo metódico que soy a la hora de hacer estas cosas. Bueno, mi metabolismo basal suele estar en unas 1.450, 1.500 calorías. Y mis calorías de mantenimiento suelen ser entre 1.800 los días que no hago ejercicio. Porque me muevo bastante poco. O sea, siempre procuro dar 10.000 pasos y demás, pero lo que es actividad diaria, pues debido a mi trabajo y eso, pues no me muevo mucho. Entonces, bueno, en 1.800 me mantengo. Y los días que hago ejercicio solía tomar entre 2.000 y 2.400 y era un día de entrenamiento muy duro. Entonces hice el cálculo y tenía que consumir una media de 1.450 calorías al día, que a la semana eran 10.100 y pico, para generar un déficit de unas 400 calorías diarias. Entonces, lo que he hecho es calcular 3 días. Día A, día B y día C. Día A es día que no entreno o que entreno muy suave. O sea, puede ser que vaya, por ejemplo, a nadar o a caminar simplemente. Día B, que es día de entrenamiento. Y día C, que también es un día de entrenamiento, pero procuro que sea el más intenso de la semana porque ese día hago refit. Entonces, el día A eran 1.000 calorías, vamos, son 1.000 calorías, de las cuales 30 gramos son de grasas, 50 gramos son de carbohidratos, y 133 de proteína. Como veis, los carbohidratos muy bajos. Luego tengo el día B, que son mis 600 calorías, de las cuales 62, si no me equivoco, no estoy diciendo de memoria ahora, pero bueno, está en el este. Creo que eran 62 de grasas, si no eran 62, eran 52 de grasas, 80 de carbohidratos y 180 de proteínas. Y luego los días C, que son 250 gramos de carbohidratos, 130 o 150 de proteína y 20 o 30 de grasas. Bueno, en el este le está todo explicado, pero bueno, más o menos era así el reparto. Bueno, entonces eso, intento que los días A sean los días que no entreno o días que, por ejemplo, voy a la piscina. Días B, que son los días que entreno y días C, que es el día que suele coincidir con el domingo y es el día que hago el entrenamiento más intenso. En cuanto a la preparación que estoy haciendo, pues hace unas semanas que tuve una pequeña contractura en el romboide y el trapecio que me han hecho perder bastante en banca. Estaba siguiendo la rutina Small of Junior, que llevaba además ya 3 o 4 ciclos y estaba llegando a hacer 10x3, que fue donde me quedé, con 77 kilos y medio, bastante cómodo. Pero bueno, ahí fue cuando casqué. Entonces, 5 semanas sin hacer banca se tienen que notar y lo estoy retomando esta semana. No sé realmente con qué marca acabaré y menos aún con parada. Pero bueno, procuraré ganar la máxima fuerza posible dentro de las semanas que me quedan. En sentadilla y peso muerto. Pues en peso muerto el otro día probé a hacer 9x1 con... Madre de Dios, tengo aquí ahora uno. Probé a hacer 9x1 con 162 kilos y medio y me salieron, pesando 59. Para mí ha sido... No es un récord en cuanto a marca de peso, pero para el peso que tengo, que son 3 kilos menos que las otras veces, pues la verdad es que está bastante bien. Entonces en peso muerto voy bastante bien. Y en sentadilla, bueno, sí que es cierto que el otro día intenté hacer una toma de máximos, aunque lo hice cuando tenía el sistema nervioso central totalmente reventado y en 110 ya me costaba. Pero bueno, a ver si en estas 5 semanas recupero, hago bien la descarga previa al día de la competición y a ver si pudiera sacar por lo menos 115, para mí sería un logro ahora mismo. No es el máximo que he sacado en el gimnasio. Sí que... No me acuerdo ahora si llegué a sacar 120 o no, pero sé que hubo un día que entrenando hice un 12x1 con 112 y medio, bastante cómodo. Así que nada, a ver qué... Bueno, pues como os decía, ya dejé a camino en el trabajo y ahora voy yo al gimnasio. Bueno, comentaros también que para la recuperación de la zona del trapecio, del romboide, ya lo dije en un podcast que grabé, porque también grabo podcast, para que no lo sepa. Y lo que hice fue que cuando llevaba ya 4 semanas... Es que no me dejaban aquí pasar. Cuando llevaba 4 semanas mal, fui a un fisio, a otro distinto al que fui al principio, y lo estuvo mirando y bueno, este fisio tenía conocimientos de punción seca, que es una técnica mediante la cual atacan directamente el punto gatillo, es decir, donde comienza el dolor, con una aguja y digamos que descargan la zona. Yo no soy fisio, con lo cual mi explicación de la punción seca es de andar por casa, el resto, bueno, pues tenéis ahí seguro que páginas en internet y demás que lo expliquen mejor, pero bueno, más o menos el tema es ese. Yo os recomiendo que si tenéis una contractura, realmente es una contractura, y el fisio tiene conocimientos de esto, pues que os recomiendo que lo hagáis, vamos, no penséis que duele, a mí no me dolió, sí quiere decir que es una sensación extraña, pero no es dolor, es una sensación un poco desagradable, ¿vale? Eso sí que es cierto, que te metan ahí la agujilla, pero no es... Vamos, dolor, dolor, lo que es dolor como tal, no se produce. Y luego los beneficios, pues yo creo que son bastantes, si se puede tratar con eso y si se debe tratar con eso, que yo no soy fisio ni nada, ¿no? Pero bueno, si os da la opción el fisio de aplicar ese tipo de técnica, yo os diría que lo hicierais porque desde luego la recuperación luego es mucho más rápida. Entonces, a mí cuando me hizo la punción seca, a la semana, que es cuando ya estuve más o menos recuperado, pues bueno, a los tres días empecé a hacer ya press banca, solo que lo hacía a altas repeticiones con poco peso, y luego ya cuando pasó una semana más o menos empecé a meter fuerza. Y nada, ya lo tengo totalmente recuperado, sí que es cierto que notaba cierta molestia, pero no fue, no era ya por el problema de la contractura, sino era más bien un problema de cómo me coloco al hacer press de banca, porque no hago, digamos que el bloque de la retracción escapular y demás, no lo hago correctamente al 100%, y bueno, tengo ahí cierta molestia, pero bueno, sí que es verdad que me cruje un poco ahora la zona donde tuve la contractura, pero bueno, digamos que es un poco por oxidación que tenía ahí, y nada, ya está. Y ya voy a dejar de hablar, que no paro de hablar, y va a salir un vídeo aquí de la tira de minutos, que no va a haber ni Cristo, y nada, vamos a ver si entrenamos, hoy tocan sentadillas a dos, tres repeticiones, press de banca, y press de banca, que haré un 6x2, y luego peso muerto, que ahora como estoy volviendo otra vez a dar importancia a la sentadilla, lo hago un poco aleatorio, pero bueno, con cabeza y sabiendo los pesos que manejo. Entonces intento meter bastante intensidad, pero muy poco volumen, es decir, igual llego y hago dos, tres series, pero con bastante peso, entre una y tres repeticiones, y más o menos es como lo voy llevando. Más que nada, por no perder el tema del agarre, porque siempre la sentadilla transfiere al peso muerto, pero el agarre se puede perder, digamos, y entonces, por no perder la técnica y el tema del agarre, por eso lo entreno también. Así que nada, voy a ver si encuentro ya sitio, y voy, que me estoy liando. I saw you, I remembered something, you'll be gone by Monday. But this time I beat you to the punch, I left the note, I'll be gone by Friday. This night I'm running out of patience, stuck here at this empty bus station. Tonight I was gonna be honest, got lost, betrayed and taunted. This night I'm running out of interest, breaking down, I got through the request, forget me just like you should, this night I'll be gone for good. I know that tomorrow seems so far away, and I know I'll never see your face for good. Riddles to all your friends, I hate to see me go, but I'd love to see this end. And five minutes was all I had, you were never that much fun, but I'm the one with a smoking gun. This night I'm the main attraction, only number, I'm extraction, my math was never that good. This night I'll be missing in action, savage you, just take this for instance. Hypothetical, identical, mispring, deal cards, start to play. I'm the winner in all these games, I know that tomorrow seems so far away, and I know I'll never see your face for good. Riddles to all your friends, I hate to see me go, but I'd love to see this end. And five minutes was all I had, you were never that much fun, but I'm the one with a smoking gun. Good riddance to all your friends, I'd hate to see me go, but I'd love to see this end. And five minutes was all I had, you were never that much fun, but I'm the one with a smoking gun. 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 clase suele ser siempre en el mismo laboratorio igual nos importa pero bueno a mí me apetecía hacer algo distinto en el canal y aparte de enseñaros el entrenamiento enseñaros el pues algo más de mi vida y en este caso pues os voy a enseñar dónde doy clase en la universidad cuando me dejan que tengo una plaza de profesor asociado y ya sabéis que eso pues se echa y si hay suerte pues te cogen y si no hay suerte y hay alguien que tiene más puntuación que tú puedes ser la que da él así que nada os lo enseño ahora bueno pues aunque dentro del coche estorba la chaqueta aquí fuera os aseguro que no estorba tanto a pesar del sol de hoy pero hace bastante fresco aquí en león bueno pues esto es el parking de la facultad la entrada principal es esa de ahí lo que pasa que como yo voy al edificio tecnológico entro por esta puerta pues lo que pasa que como yo voy al edificio tecnológico entro por esta puerta lo que pasa ser que se esté muñecero a la otra puerta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues este es el aula donde suelo dar clase Esto es una pizarra en la que han explicado C de hecho han estado explicando matrices y arriba en verde hay igual sistemas operativos también, puede ser puede ser, puede ser así que nada, voy a poner aquí a montar el chiliquito bueno, pues ya tengo la comida lista y lo que toca hoy es 220 gramos de pechuga de pollo dos huevos dos huevos son, dos huevos más 60 gramos de clara que es como dos claras con pimiento y pimentón 180 gramos de setas que compré hoy en Mercadona no las había probado nunca, siempre he comprado champiñones y bueno, eso siempre me echo lechuga y tomate porque me encanta ahí llevan 100 gramos de manzana con 120 gramos de queso batido dos tostitas de estas de pan agua y una gelatina que estas son sin azúcares que las venden en Mercadona y aquí podéis ver los macros bueno, no sé si ven bien o no pero vamos son 9 kilocalorías por cada tarrina 2,2 gramos de carbohidratos y va, un poco de sal así que nada, voy a jalar que esto tiene que estar pero de vicio por cierto, a los champiñones o sea, a las setas lo que he hecho simplemente es ponerlas en la sartén y les he echado un poco de salsa no, de especia de esta de barbacoa y un poco de pimentón por encima y lo que sí le he echado un chorritín de de vermú de vermú que tengo yo ahí que es una mezcla que hace mi padre y eso bueno, pues le eché nada pero muy poco, ¿eh? muy poco por encima y ya está así que nada vamos ahí a jalar se me había olvidado enseñar los macros no sé si se ven ahí pero bueno pone 17 gramos de grasa 53 de carbohidrato de carbohidratos y 81 de proteína 682 calorías así que nada y para luego tengo planteado bueno, pues la ensalada calabacín 120 gramos de clara con 14 gramos de jamón y un pimiento que le echaré el pimiento no lo pongo aquí y salmón en principio tengo pensado esto no sé si meteré algo más o no pero bueno es lo que hay bueno, pues aunque yo entrené por la mañana como que a mí no lo puedo entrenar a otra hora pues vamos a ir a la gimnasia y generalmente suelo hacer ejercicios auxiliares o en este caso hoy la voy a dejar en ella en el gimnasio y voy a ir a la piscina me apetece hacer unos cuantos largos en plan suave abriendo puertas bueno, pues ya he llegado aquí a la piscina que a esta piscina es a la que la que grabé cuando hice el otro vlog el vlog el día 1 y no voy a grabar mientras entro porque, bueno hay mucha gente y no es plan de tendría que tapar caras y demás así que nada os lo creéis y ya está si puedo grabar en algún momento por dentro grabaré pero bueno en principio no ahora mismo estoy reventado reventado mentalmente porque el trabajo me ha agotado bastante es un trabajo mental y me ha agotado mentalmente bastante y aparte del entrenamiento de esta mañana que solo lo noto una barbaridad así que nada voy a ver si hago ahí unos largos pero pero vamos que va a ser para tener la experiencia que va a ser que va a ser que va a ser bueno pues al final al final me han dejado usar la cámara en la piscina pequeña la grande no porque hay gente pero bueno pero al menos algo es algo así he grabado un poquitillo en la pequeña nada al final hice 40 largos en plan relax total para descargar así un poco la musculatura y relajarme es la verdad que me ha venido bastante bien así que nada ahora la ducha y a por camino bueno así veis la piscina entera más o menos bueno pues ya voy a acabar el día dentro de la ensalada aquí salmón a ver que le he echado un poco de ajo en polvo y orégano y aquí que estos son 120 gramos de claras aquí no hay huevo ahora y lo que sí tiene es jamón pimiento y bueno pimentón y ajo en polvo y aquí en el microondas que se está haciendo bueno no se ve pero es se me ve a mí pero es calabacín que le pongo bueno ahora lo vais a ver en el plato en un momento pero vamos también le echo un poco de especias y tal y lo meto para el microondas 5 minutos 200 gramos y arreglado así que a ver si acaba de salir eso y a cenar pues aquí está la cena los macros son los de antes porque no lo he cambiado tiene una pinta esto estupenda encima el el salmón como tiene bastante grasa se hacía bastante por la noche y los macros pues 22 de grasas 14 de carbohidratos que vamos no hay casi nada es de calabacín y la lechuga o sea que no hay casi nada y 43 de proteína 425 calorías y con esto completamos lo de hoy normalmente tenía que llegar a 1600 pero bueno me quedo en 1522 los carbohidratos los subí un poco y bajé un poco las grasas pero bueno como he hecho bastante ejercicio intenso hoy pues bien así que esta es la última cena vamos la última comida la última cena no vale nos vemos en siguientes vídeos adiós